El pueblo Pemón es una de las poblaciones indígenas más numerosas de Venezuela. Tienen alrededor de 30.000 miembros, aunque se cree que podrían llegar a ser un poco más que esto. Son indígenas suramericanos que habitan el sureste del estado Bolívar, en Venezuela, en el territorio que se conoce como la Gran Sabana y todo el Parque Nacional Canaima. La palabra Pemón significa gente y este es uno de los aspectos más importantes para los pemones, su comunidad. Se organizan en familias y luego del matrimonio generalmente la pareja se asienta en la casa de la familia de la esposa. Los pemones se dividen en tres grupos. Los taurepan habitan la frontera entre Venezuela y Brasil. Los arecuna se encuentran hacia el noroeste del Roraima y en el valle de Cabanayén. Y los camaracoto habitan al oeste del río Caruay, Caroní, La Paragua y en el valle de Camarata. Su idioma es el pemón, una lengua que proviene de la familia caribe, aunque muchos hablan hoy en día español. El idioma pemón tiene varios dialectos, pero al final todos pueden entenderse. La vivienda típica del indígena pemón es la conocida choza, una vivienda con techo de palma y paredes de bahareque, una mezcla de barro, arcilla y paja con entramado de varas de madera. Ellos aprenden a construir estas viviendas con el conocimiento de sus ancestros. Para entender la alimentación de los pemones, primero debemos saber que en la Gran Sabana las tierras son ácidas. ¿Qué significa esto? En resumen, que por estos lados no se dan muchos alimentos, la agricultura no es tarea fácil. Gran parte de la dieta de los pemones es a base de yuca, tanto amarga como dulce. Con ella preparan el famoso kazabe, el cual no puede faltar en la mesa de los pemones. También preparan una bebida fermentada llamada cachirí, es fuerte y tiene un alto grado de alcohol. La beben durante rituales y fiestas comunitarias. Otro plato popular es el tumá, un guiso picante tradicional de este pueblo. La vestimenta ancestral de los pemones es el huayuco. Hoy en día lo usan para ceremonias, pero su diseño ha cambiado. Lo usan en color rojo y además lo complementan con pinturas faciales y corporales, collares de avalorios naturales y coronas de plumas. En cuanto a la religión, los pemones veneran a la naturaleza y tienen un sistema de creencias mitológicos alrededor de ella. Creen que todos los seres vivos, humanos, animales y plantas poseen un alma y que en la selva y los tepuyes habitan seres enemigos del hombre llamados enek, a quienes temen y respetan. En este lugar está el Aullan Tepuy, el cerro más grande de la Gran Sabana. Un cerro que es para nosotros sagrado, bueno. Porque ahí está el espíritu de los Himabari, de todo lo que nosotros creemos aquí en nuestro hogar. Y es respetado, es como un guardián para nosotros. Ese cerro nos vigila desde nuestros antepasados hasta el día de hoy, que somos nosotros. El chamán es el indígena encargado de mantener una buena relación con los espíritus, quienes pueden traer el bien o el mal a la comunidad. Entre sus ritos de sanación y purificación está el tarén, un canto chamánico que puede curar enfermedades y librar a los demás del mal. Se dice que eran los espíritus de la naturaleza los que transmitían el tarén necesario para aprender a curar enfermedades. Muchos pemones hoy en día se han adaptado a un estilo de vida más occidental que el de su cultura ancestral. En algunos pueblos del estado Bolívar, los pemones practican el catolicismo, viven en casas y trabajan para poder pagar las cuentas, llevan a sus hijos a la escuela, a la universidad, viven como muchos de nosotros. Los más ancianos lamentan que los niños pasan más tiempo viendo la televisión que aprendiendo su cultura a través de sus abuelos. Poco a poco se va perdiendo todo este conocimiento ancestral. Cuando van para la ciudad, ellos le dan pena de hablar en Pemón y entonces de ahí vienen con idiomas ahora castellanos que vienen a hablar en castellano porque ya no quieren hablar ya a nuestra generación, ya no quieren ya, le dan pena hablar en Pemón. Más recientemente, los pemones han sido objeto de noticias por sus enfrentamientos contra el gobierno venezolano. Las tierras indígenas son una atractiva área para las operaciones mineras y el gobierno, junto con grupos armados irregulares, han cometido violaciones de derechos humanos contra el pueblo Pemón con el fin de explotar esta región y sus recursos. La economía de los pemones también se ha visto afectada por la violencia en estas zonas, al punto que la falta de turistas y de trabajo regular ha llevado a muchos a dedicarse a la minería para poder subsistir y mantener a sus familias. Tenemos un problema grave, vamos a decirlo así, que es la minería, entonces por lo que produce la minería la gente está regresando. En esta zona de camarada hay minerales, pero más que todo se trabaja el diamante y el oro. Imagínate, estamos tan mal que los profesores, que en vez de explicar eso en la escuela, ellos en las tardes se van a las minas. Los enfrentamientos han llevado a la muerte a varios pemones y su situación ha llegado a las páginas de noticias internacionales. El pueblo Pemón lucha con gran valentía para defender a sus comunidades y su territorio de la represión y los abusos del gobierno y sus grupos armados. Gracias por ver este video, si te gustó déjame un like y comparte este contenido. Recuerda suscribirte a mi canal para ver más videos como este. Hasta la próxima.